Se adueñó de ese termo y ese mate. ¿Cómo le va, amiga? Buen día, bienvenida. Buen día, Fede. ¿Cómo anda, Moni? Buen día, media mañana. ¿Cómo anda usted? Qué hermoso principio para el programa. Yo, ¿cómo anda? Acá hay otra energía. Uno entra acá y hay una energía. Siempre te dije, para levantarme ya a esta hora y venir a este programa, realmente hay algo magnético acá en el aire. Que mueve, que mueve. Y está bueno. Bueno, se viene un año, bueno, te arrancó un año cargado, muy cargado. Pero se viene el Día de la Mujer, que te hacía mención recién. Y bueno, qué lindo traer a La Voz de América, el más romántico de América, a festejar el Día Internacional de la Mujer en Puerto Rico en Molina. ¿Está bueno eso? Sí. La verdad que hemos decidido traerla a Daniel Cardoso, justamente como regalo a todas las mujeres correntinas. Está bueno. Porque sé que gusta, que lo quieren. Aparte, viste, que es un gran artista, una excelente voz. Y para más, como regalo, es que se va a entregar un numerito a todas las mujeres, diría casi. Todas las mujeres que van. Y el principal sorteo es un tema que él le va a cantar a la que... Ah, bueno. O sea, que no. Me imagino todas las seguidoras a full. Voy a procurar yo también. Moni, ahí veo, mirá qué lindo, lleno de corazones por el Día de la Mujer. Qué linda publicidad, ¿no? Daniel Cardoso tiene muchos éxitos románticos. Sí. Le gusta la familia también, ¿no? Eso. Así es. Y va a cantar mi hija un tema con él. Va a cantar a la tula con él. Totalmente. Ah, bien, bien. Ya saben el tema que van a cantar. Sí, sí. Un tema... Que sea una sorpresa. Que sea una sorpresa. Que sea una sorpresa. Hay otra sorpresa. ¿Sí? ¿Otra más? O sea, es que vienen unos... Dos conjuntos vienen a Ituzaingó. Ajá. A un evento, perdón. A ver, contame. Pero uno de ellos va a ser sorpresa para ese día. Un tributo a Marco Antonio Solís. Ah, listo. No digamos más nada, entonces. Porque si no, dejan esa sorpresa. No, porque si no tengo que comentar de dónde es el tributo, el nombre. No. Sorpresa. Bien, bien. Todo para el jueves 8. Bien. Moni, ¿hay todavía lugares para esto? Hay todavía. Porque creo que están a full. Sí, total. Vos ponés el pasacón y ahí, Daniel Garzoso, también es un hombre que tiene una estrellita especial. Exacto, sí, sí, tiene un magnetismo tremendo. Total. Y donde él va, va mucha gente. Y me gusta porque lo sigue la familia, me gusta. Sí, la familia. Y qué bueno celebrar el día de la mujer así. Entonces va a haber una noche cargada de sorpresas para todas las mujeres. Totalmente. ¿Esto va a ser el 8? El 8. Y tiene que llegar acá las dos cenas para el sorteo también. Bueno, la semana que viene. No sé si ya te llegó. No, va a llegar pero a partir del lunes. Totalmente. ¿Dos cenas? Sí, para dos señoras, dos señoritas o una señora acompañada de su esposo. No importa. ¿Por qué con el esposo? Es para el día de la mujer. ¿Por qué no puede ir con un amigo ese día? ¿Una amiga? ¿Una amiga? Sí, sí, sí. Ningún problema. ¿Eh? Un amante también, ¿por qué no? ¿Dónde morda? Bueno, eso ya no me voy a enterar, pero bueno. Vamos que usted en el Parrillo del Molino sabe todo el movimiento. Pero vos sabés que el mozo, los dueños, quienes trabajamos, somos sordos, ciegos y mudos. Bien, muy bien, muy bien. Yo una vez fui en Parrillo del Molino y vi un famoso y una famosa que se conocieron ahí, se enamoraron y hasta el día de hoy están juntos. Sí, un anécdota rapidito. Sí, a ver. Viste que yo a veces hago de moza. Nunca más voy a saludar a una pareja, porque siempre la señora que venía era rubia con el señor. Entonces yo sin mirarla voy y le digo al señor, ¿se va a servir el vino de siempre? ¡No! Así que de ahí le enseñé a mis mozos, a las mozas. Saludamos de lejos. ¿Para qué va de trampa en un lugar donde es familero? Totalmente también, así que Dios sabe cómo hace las cosas. No hay que ir de trampa al Molino. No hay que ir de trampa al Molino. Moni, y se viene con toda la peña. Sí, eso. El 8 ocurre esto. Y el 9, viernes 9, la apertura de la peña oficial 2018. Bien. ¿Y qué figuras? ¿Y qué figuras? Lorena Larrea. Lorena. Va a estar bueno esto. Mira, yo la quería llevar para el día. Mira, ahí está, para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, perdón, para el Día de la Mujer. Pero no, ya teníamos previsto el grupo Amanda Yeh, invitada especial Lorena Larrea. Que tiene una voz maravillosa. Maravillosa. ¿Usted la ha escuchado alguna vez a Lorena Larrea cantar el Ave María en Guaraní, por ejemplo? Ay, no. Es única. Me volvería a casar. Búsquenla en YouTube, el Ave María cantado en Guaraní por los niños Larrea es lo más hermoso que hay. Qué lindo lo que me contás, porque la verdad... Cuando estés ahí, hágale cantar. Hágalo, lo voy a cantar. Tuve la suerte de escucharla, ¿cómo preguntarme? Porque este año, viste la fiesta nacional del chamamé, dos sábados, continuo, llovió. Exacto. ¿Y dónde se trasladó la peña? Ah, perrita, muy linda. Bueno, hubo la primera vez con Gustavo Miquel y Trevol de Hace y ella. Qué linda. No sabés, qué hermosa, qué hermosa. Sí, y va a estar muy lindo. ¿Hay lugares todavía para la peña? Sí, sí. Sí, sí, hay lugares. Bueno, che, llamen, hagan su llamado. No esperen ganarse las mesas acá. Sí, porque después todos te piden adelante, adelante, adelante y adelante. No puedo. No, vos querés estar adelante, pedí con tiempo. Además está renovado el salón, he visto que cambiaron de lugar en el escenario. El frente del molino. Está muy bien ornamentado, tiene la fuente otra vez adelante. La fuente y viste ese molino de seis metros que tiene. Qué bárbaro. Está muy linda. Así es. ¿Y el menú? Bueno, el menú, como siempre, tradicional, el asado a la estaca, para ambos días. Bien. Ese famoso asado a la estaca, ese vacío, que es inigualable. Sí, señora. El pechito de cerdo, lechoncito. No sé si vais a ir a probar. Me está dando nombre. Yo voy a ir, ¿eh? ¿Eh? Voy a ir. A la peña voy a ir. Ah, bueno. A la peña voy a ir. Bueno. El día a la mujer no le prometo porque se trabaja acá el otro día. Qué lástima, un ratito. Pero capaz me pego una vueltita. Tus empanadas que tanto te gustan. No me manda al frente. No cuente esas cosas al aire. No se cuenta. Bueno, vos sos mi amigo aparte. Pero siempre gaseosa. Siempre gaseosa. Total. Vos no tomás. Yo sé que vos no tomás alcohol. Perfecto. ¿Veamos para los que dicen que te tomás alcohol? Así es. No, no, no. Siempre una Coca-Cola. Sí, soy adicto a la Coca, che. No, ya no más. Ya no más. Saborizada. Saborizada sin gas. Ahora todo sin gas. Bien. Bueno, te comento rapidito lo de este fin de semana. Hoy viernes, Miguel Ángel Verón, solista, variados. Y mañana sábado, grupo Abraxa. Los espero a todos a pasar como siempre. Una linda noche, buena cena, buena atención y excelente baile. Bien. Mónica, vos sos parte de este programa. Yo soy parte. Me considero parte del programa. Usted tiene que venir cuando usted quiere. Porque se enojó porque no la invité el primer día. Sí, no. No hicimos nada especial el primer día. La arrancamos como si fuese un día más. Perdiste de nuevo. Comienzo del año. Teníamos preparada la masa del chipá. Y recordá que yo tengo que venir acá. Me miente. Me encanta como la miente. Es la cara, me miente. Moni, lindo tenerte. Y bueno, te espero la semana que viene porque seguro va a haber muchas más novedades. Sí, muchas. La verdad que sí porque todos los viernes de... El segundo, te digo. El 9 se inaugura la peña. Con grupo Amanda Yeh y Lorena Larrea de Caterina. Bien. Pero el segundo viernes. Me lo cuento la semana que viene. Te tira, te tira el chivito. A ver. Mirian Azuán. Upa. Y con algo acompañado de terraboceros, Tono Beniti y los criollos. No, guarda que esos te llevan armas y tiran tiros. No, no va a ser más de eso. Hasta ahí llego. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bien. Moni, te espero la semana que viene. Listo. Lindo tenerte un año más conmigo. ¿Así? ¿Un año? Un año más. Porque todavía van como que... Para malo voy a ir a ver al doctor que lo tuviste anteriormente, así que me va a poner... Y el que viene ahora te arregla todos los dientitos. Ay, eso sí necesito. Ahora, ahora, coordinado. Moni, gracias por la visita. Lindo tenerte. Gracias. Otra imparable. Hoy me tocaron todos los imparables. Por eso a Rodrigo lo dejé último. Vamos a una nota veloz. Uy.